Claudia Karina Samano viajó desde Veracruz a Sonora en busca de su hijo, de quien no sabe nada desde el pasado 26 de octubre. Según ella, el joven estaba trabajando en los campos agrícolas de la costa de Hermosillo. La historia completa la tiene nuestra compañera Cintia Limón. Madre originaria de Minatitlán, Veracruz, solicita el apoyo de la comunidad para localizar a su hijo, quien se vino a trabajar a los campos agrícolas de la costa de Hermosillo e ignora su paradero. Claudia manifiesta estar desesperada porque los días transcurren y no logra comunicarse con él. A través de este medio, aclama la buena voluntad para que le ayuden a ubicarlo. Su hijo lleva por nombre Víctor Rogelio Baruch Samano. Y estoy solicitando su apoyo para localizar a mi hijo. Él tiene 27 años, su nombre es Víctor Rogelio Baruch Samano. Salió a la ciudad de Miguel Alemán de Hermosillo, Sonora, a trabajar a los campos agrícolas. Pero desde el día 26 de octubre no he podido comunicarme con él y su teléfono celular manda directamente a Buzón. Entre las señas particulares, el joven tiene grabado el apellido Baruch en su espalda a la altura de los hombros. De apodo le dicen Piggy, es de Tez Morena y mide alrededor de 1,70. Estoy desesperada, quiero saber de él. Si alguien lo conoce, lo ha visto, por favor, que se comunique con su mamá. Y se los voy a agradecer mucho de todo corazón porque es desesperante no saber nada de él y cómo está. Si usted lo ha visto o conoce su paradero, con la señora Claudia Karina Samano Rivera se puede comunicar al número de teléfono celular 922-161-9847. Sinti Limón, Noticias Telemax.